Y en el escenario sigue la música, sigue la rumba Y es momento para recordar esta tremenda canción Vive la vida, si La vida es una sola Y el momento es ahora, ahora o nunca Ahora que estoy vivo Así se llama esta canción Con mucho cariño para toda la gente maravillosa de Fridas Báilalo Con 17 años de historia En el escenario, suena, suena De la iglesia, suena Ay, díselo Para todo el Perú Vamos a gozar, mi gente Ahora que estoy vivo, ven a compartir conmigo Y no toda la noche, quizá cuando me muera Te estrecha solamente con mano, con la mía Y no voy a escobar que me atrajo cuando me muera Prefiero que me llames o decirme que me quieres Y no haga vergüenza y llames o decirme que me atrajo cuando me muera Regálame una flor con mucho amor que estoy vivo Y no rompo de flores de aquí, quizá cuando me muera Ahora, envíes todo mi amor ¿Por qué no estoy vivo, ven a compartir conmigo? De 20 años, para ti ¿Dónde está la familia Calle? ¿La familia Calle? ¿Dónde está? ¡Levante la mano! ¡Jesús! Para toda la familia que está gozando esta noche Profesor Emilio Calle, un abrazo Quiero escuchar de ti una palabra, la le adora Y no le hago poema ya muy tarde cuando muera Dedícame una corda de guitarra que estoy vivo Y no nacieré nada ya quizá cuando muera Perdóname en tu vida con cariño que estoy vivo Y no solo recuerde muy tarde cuando muera Dedícame un momento y dime un gesto que estoy vivo Y no derrames lámimas muy tarde cuando muera Y no derrames lámimas muy tarde cuando muera Oye mi amor Quienes me envíen en vida, todas en vida Ahora que tengo 50 años Después no me llores Y ahora Escúchalo Quiero escuchar de ti una palabra, la le adora Y no le hago poema ya muy tarde cuando muera Dedícame una corda de guitarra que estoy vivo Y no nacieré nada ya quizá cuando muera Adórame en tu vida con cariño que estoy vivo Y no solo recuerde muy tarde cuando muera Dedícame un momento y dime un gesto que estoy vivo Y no derrames lámimas muy tarde cuando muera No se respira mi amor Y con deleites andinos Todo el mundo Todo el mundo esta noche disfrutando también La gente de frías Quiero ver a los solteros Esta noche donde están los solteros Las solteras La parte de la mano Todos los solteros con la mano se ríen Todos los solteros con la mano se ríen Todos los solteros con la mano se ríen La gente que esta ingresando el día de hoy Claro, mira Por ese lado La gente empieza a llegar Gracias a todos los solteros con la mano se ríen Gracias a todos los solteros con la mano se ríen